Desde hace un poco más de un año, el mundo se ha visto envuelto en una crisis ocasionada por la pandemia del virus COVID-19. Esta crisis ha generado profundos cambios en todos los sentidos y en todos los contextos. Por ejemplo, en el campo educativo, las escuelas cerraron y millones y millones de niños se vieron confinados en sus casas y estas casas se volvieron el lugar para aprender, pero también para enseñar y para trabajar. Y fue necesario acudir a todas las herramientas tecnológicas disponibles para garantizar que los niños, a pesar de las circunstancias, pudiesen seguir aprendiendo. Una de estas herramientas tecnológicas es WhatsApp, que se convirtió en la única posibilidad que tuvieron muchos niños de muchas escuelas y muchos padres para interactuar con sus maestros y garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero para los docentes que no somos nativos digitales, que tenemos cierta edad, según la categoría de Daniel Cassani y que somos escasamente turistas o residentes digitales, obviamente nos costó y nos demandó aprender a usar las herramientas tecnológicas. En este canal estamos interesados en acompañar la labor de los maestros en todos los sentidos. Y uno de los retos que nos impone esta pandemia tiene que ver con las competencias digitales. Los maestros definitivamente estamos llamados a fortalecer estas competencias digitales. Porque no es solo a qué nueva normalidad volvemos, sino a qué mejor normalidad volvemos. Entonces este video tiene como objetivo precisamente enseñarte unos pequeños trucos para solucionar un problema que he evidenciado que se nos ha presentado a los maestros. En el uso de esta herramienta tecnológica WhatsApp, creamos grupos con nuestros estudiantes y empezamos a trabajar. Grupos numerosos, varios grupos. Esto hizo posible que tuviésemos dificultades con la capacidad de memoria de los teléfonos y muchos colapsaron definitivamente. Definitivamente. Porque los niños y los estudiantes nos envían sus trabajos y nosotros enviamos. Pero ellos nos envían sus trabajos, sus fotografías, sus evidencias de aprendizaje. En audios, en fotos, en imágenes. Y eso se guarda definitivamente en la memoria del celular. Con este sencillo truco, queridos maestros, que no son, repito, nativos digitales, quiero enseñarles cómo hacer para que esa memoria no colapse. Es decir, cómo hacer para que los archivos no se guarden en su memoria, sino que usted los pueda ver simplemente desde el chat. Entonces, si te interesa este video, querido maestro, no te vayas y sigue el video para que aprendas a hacerlo y a cuidar la memoria de tu celular. Ok, mis profes, lo primero que les quiero mostrar es que si eventualmente no hacemos, lo que les pido hacer, el truquito para configurar nuestros grupos de trabajo de WhatsApp, lo que sucede en la galería es lo que ustedes ven en este momento, que todos los archivos se acumulan en la galería, es decir, en la memoria del teléfono. Eventualmente, ustedes podrían simplemente seleccionar esos archivos, como hago aquí, por ejemplo, seleccionarlos todos los días y eliminarlos, eliminarlos de nuestra memoria, como estoy haciendo aquí, que son archivos de imágenes, archivos de video, que se han quedado allí guardados. Les doy a eliminar y simplemente los mando a la papelera. Perfecto, ahí mandé 28 archivos a la papelera, pero en nuestro trabajo con los niños normalmente se acumulan hasta 200 y 300 archivos de imágenes, de videos, y esto realmente llena la memoria de nuestros celulares. Para que esto no suceda, enseguida les voy a mostrar entonces cómo hacer y cómo configurar nuestros grupos de WhatsApp para que los archivos que están predeterminados a quedarse en la galería no se guarden allí. Bueno, realmente entonces, como pueden ver, es muy sencillo configurar nuestros grupos de trabajo con los estudiantes de WhatsApp para que los archivos no se guarden por defecto en la galería y quieren simplemente en el chat. Como les estoy mostrando aquí, voy a seleccionar, por ejemplo, un grupo. Este grupo, por ejemplo, voy a seleccionarlo. Por ejemplo, ustedes seleccionan el grupo de trabajo con los niños y se van a la parte de arriba donde aparece la parte superior derecha donde aparecen los tres punticos y le van a dar donde dice Info de Grupo. Info de Grupo, donde dice Visibilidad, luego se despliega este menú donde dice Visibilidad de Archivos Multimedia. Les van a dar, como pueden mirar aquí en la pantalla, por defecto, WhatsApp guarda de manera predeterminada todos los archivos de multimedia en la galería. Para que esto no suceda, ustedes simplemente van a seleccionar la opción No. Seleccionan la opción No y le dan OK. Perfecto. Y ahí quedó configurado este grupo para que en lo sucesivo los archivos que manden no se guarden en la galería, sino que van a quedar guardados en el chat simplemente. Ustedes ahí en el chat pueden verlos, pueden revisarlos, pueden hacer la retroalimentación a los niños. Incluso si desean de pronto conservar un archivo de estos, pues simplemente lo guardan y lo pasan a la memoria del celular, es decir, en la galería. Pero por defecto ya ellos no se van a guardar ahí. Soy el profe Domingo Espitia y este es tu canal educativo. Tienes la palabra con el profe Domingo Espitia. Espero que te haya gustado este video y próximamente estaremos subiendo más clips y videos cortiquitos como este que te enseñen un poco sobre estas herramientas tecnológicas y para que podamos ir asumiendo el reto de fortalecer estas competencias digitales que este nuevo tiempo que vivimos nos está exigiendo. Un placer estar con ustedes, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.